El Testimonio de los Samaritanos Para memorizar. Y decían a la mujer, Ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 4.42 ¿Quiénes eran los samaritanos? Israel, el Reino del Norte, fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. Para crear estabilidad política, los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su empeño. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el Reino del Norte. La población mixta resultante fueron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de judaísmo. Sin embargo, las relaciones entre ellos y los judíos no eran buenas. Por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos regresaron de Babilonia. Los samaritanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el Monte Jerisim. Pero este templo fue destruido por el gobernante judío Juan Ircano en el año 128 a.C. En la época de Cristo, esta animosidad continuaba. Los judíos evitaban Samaria en la medida de lo posible. Aunque las relaciones comerciales eran posibles, cualquier otro tipo de interacción era tabú. Los judíos no pedían nada prestado a los samaritanos, ni recibían favores de ellos. En este contexto, Juan narra el encuentro entre Jesús, la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad samaritana de Sicán. No te quedes con la duda de saber qué pasó en esta lección esta semana. Así que, como siempre, te invitamos a que estudies tu Biblia y a que veas la lección los demás días que te dejaremos aquí en la descripción del video. Puedes encontrar la versión PDF para que nos acompañes a estudiar. Así que, como siempre, si te gusta, dale like, compártelo. Esperemos que tengas una bonita semana y que Dios te bendiga.